Te voy a contar algo que nadie sabe. Mi marido no sospecha nada. No sabe de la existencia de estos documentos. Hará todo lo que le pidamos con tal de conseguirlos. ¿Y qué gana usted en todo esto? Al fin y al cabo, su marido, ¿no? Libertad. ¿Estás bien? Pues no. ¿Por qué? Porque eso no se hace. ¿El qué? Los amigos no se besan. Bueno, alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? Ay, mierda. Es Agus. ¿Qué hago? Cógeselo. ¿Y qué le digo? Nada, no le digas nada. ¿Cómo que no le diga nada, por favor? Lola, no ha pasado nada. Ha sido un beso. Y además sin manos. Meto la mierda. Hola. Eh, cariño. Tenemos que hablar. Tocame las tetas. ¿Qué? ¡Que me toques las tetas! ¿Qué haces? Solo las tetas. ¿Y si nos vamos todos a Madrid? Antonio, los tres. Dejamos Toledo. ¿No te gustaría? ¿Y yo de qué trabajo allí? ¿O es que piensas mantenerme? Seguro que encontramos algo. Eres buena, Antonio. Podrías hacer mucho más de lo que te dejan. Canija. Es que no estamos bien aquí los tres. ¿Qué coño quieres? ¿Estropearlo todo? Yo no quiero estropearme. María de la boca, de gracia y tajitana tú eres, teniéndolo todo. ¿Otra vez? Ya ves. ¿Quién es? El novio o la niña. ¿El novio o la niña? Pero con lo que nos ha ayudado en la mudanza. ¡Hombre, por favor! ¿Y tú qué le vas a decir a la niña? Pues no lo había pensado. No lo había pensado. No sé qué le vas a decir a la niña, ¿verdad? Pues la niña, la niña se va llevando disgusto porque la niña ya la había cogido hasta cariño y todo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me ha dicho que no le gustaban mis cocletas, que estaban musosas. ¿Dónde lo tienes? En el sótano. Allí nadie escuchará nada. Vamos allá. Seamos monstruos. Cerré los ojos y no dije nada a nadie. Hasta ahora.